Así calculamos en mi cole. Así calculamos en mi cole. Para nuestros aluminos y alumnas la comprensión de sencillas y usuales relaciones numéricas expresadas oralmente o por escrito entre dos cantidades. Debemos tener en cuenta que quizá la causa principal de esto sea la dificultad para la correcta representación mental de la situación, por falta o uso deficiente de esquemas de simulación o representación mental adecuados. De acuerdo con la teoría bigosquiana de las zonas de desarrollo próximo y del andamiaje, la aplicación se presenta como un buen intermediario didáctico que, haciendo uso de la potencia del apoyo que suponen los estímulos gráficos, visuales e interactivos, pretende favorecer la apropiación de esquemas eficaces de representación mental en los niños y niñas. De una manera más concreta, esta aplicación persigue favorecer el dominio de relaciones numéricas de uso frecuente en la vida cotidiana entre dos cantidades, más que entre los dos, menos que, tanto como, el doble de, el triple que, la mitad que, tres quinto de, el 20% de, así como las maneras equivalentes, de expresar una misma relación, si tú tienes el doble que yo entonces yo tengo, la mitad que tú, si tú tienen 10 euros más que yo entonces yo tengo 10 euros, menos que tú, etc. Para el dominio de estas relaciones, la aplicación favorece la visualización y retención de las cantidades, la verificación de las relaciones, la rectificación de las hipótesis, la implementación de soluciones diferentes, etc. Todo ello, en un contexto de resolución de problemas, mediante simulación con billetes y monedas, que lo convierten en una actividad muy atractiva, con mucho juego didáctico y nada rutinaria. Poniendo el énfasis en la estructuración de la información, y en la construcción de soluciones en un campo de búsqueda de las mismas relativamente amplio para cada problema propuesto. Poniendo el énfasis en la construcción de soluciones en un campo de búsqueda de las mismas relativamente amplio para cada problema propuesto. Poniendo el énfasis en el campo de búsqueda de las mismas relativamente amplio para cada problema propuesto. Poniendo el énfasis en el campo de búsqueda de las mismas relativamente amplio para cada problema propuesto. Los niños se agrupan en cuatro niveles de dificultad creciente. La dificultad no viene dada por los números que se manejan sino, por lo que es esencial aquí, la forma de expresar la relación, o relaciones, entre las cantidades de dinero que tienen ambos niños. Así, en el nivel 4, el más difícil, se expresan relaciones utilizando fracciones sencillas y porcentajes sencillos. Para cada problema, uno de los dos niños expresa, mediante un texto relativamente corto presentado en un bocadillo, la relación, o relaciones, que deben guardar las cantidades de dinero que han de asignarse a cada uno de ellos. El problema se resuelve llevando monedas y billetes a la zona de cada niño, de manera que las cantidades de dinero verifiquen las relaciones numéricas expresadas en el texto. Evidentemente, se puede comprobar lo acertado o no, del razonamiento realizado. El problema se resuelve llevando monedas y billetes a la zona de cada uno de ellos. El problema se resuelve llevando monedas y billetes a la zona de cada uno de ellos. El problema se resuelve llevando monedas y billetes a la zona de cada uno de ellos. El problema se resuelve llevando monedas y billetes a la zona de cada uno de ellos. El problema se resuelve llevando monedas y billetes a la zona de cada uno de ellos. El problema se resuelve llevando monedas y billetes a la zona de cada uno de ellos. El problema se resuelve llevando monedas y billetes a la zona de cada uno de ellos. El problema se resuelve llevando monedas y billetes a la zona de cada uno de ellos. El problema se resuelve llevando monedas y billetes a la zona de cada uno de ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.